Bueno que tal amigos de Pollito Jason, bienvenidos a mi canal Y verdad, muchas gracias por estar en este canal tan fabuloso Bueno chicos, se viene Play 5, se viene FIFA 21, se vienen muchísimos juegos para este canal de Pollito Jason Y bueno chicos, como lo prometí desde ahí, ya nos quedan poquitos días chicos Si señores, nos quedan poquitos días para tener nuestro FIFA 21 exactamente 13 días Si señores, ya lo reservamos, ya lo tenemos listico para cuando salga Recuerden que pueden jugar las 10 horas al final de este video O en la descripción de este video te voy a dejar el link para que puedas jugar las 10 horas Y bueno chicos, nos vamos con este nuevo video de los mejores 20 El top de los 20 mejores porteros de FIFA 21 que ha sacado A-Sport Si señores, yo sé que a ustedes les va a servir bastante chicos Ya con este video ustedes pueden decidir que arquero van a dejar para su plantilla El mejor arquero para su plantilla chicos Así que no se vayan a perder este video, espero que se suscriban a este canal Le den un me gusta a este video si te sirvió, si te funcionó, si te pareció chévere Vamos a mirar todas las estadísticas, vamos a mirar que porteros están En que posiciones están a nivel de FIFA 21 Así que chicos, no se pierdan este video porque está genial Así que vámonos con este video chicos, vámonos Bueno chicos, nos vamos en el número 20 Si señor, Sirigu, acá Sirigu, nuestro portero Sirigu Tiene una valoración de 84 chicos Tenemos posición 84, tenemos velocidad 50 Reflejos tiene 82 Si señores, golpeos y paradas y estirada chicos Este sería nuestro jugador, nuestro portero, nuestro primer portero Nos vamos con el segundo Número 19, si señores Posición, velocidad y reflejos 82, 63 y 86 Golpeos, paradas y estiradas Si señores, 87, 80 y 84 Chicos, para los que quieran empezar el FIFA 21 Acá tienen este top número 19 La verdad, les puede servir bastante para la plantilla Número 18 chicos Número 18, ¿quién será el número 18? Sí señores, Rui Patricio 82, 55 y 83 de reflejo chicos Golpeos, paradas y estiradas Tenemos 77, 80 y 84 en estirada chicos Nos puede servir bastante para los que hasta ahora están empezando La verdad, yo creo que van a salir muy económicos estos porteros Así que ahí ya lo tienen Número 17 en nuestro canal de Pollito Jason Machel Media 84, sí señores Tenemos posición 79 Velocidad 53, reflejos 89 Golpeos, paradas y estiradas 83, 77 y 82 de estirada chicos Así que ahí lo tenemos Nuestro arquero Les puede servir bastante muchachos Nos vamos con el número 16 muchachos Vámonos Burki, sí señores Posición 82 Velocidad tenemos 46 Reflejos 88 Reflejos tiene muy bueno Golpeos, paradas y estiradas Tiene 72, 82 Y estiradas 85 chicos Sí señores 85 de estiradas parceros Nos puede servir bastante nuestra plantilla Empezando nuestro FIFA 21 Y número 15 muchachos Gulaxi Sí señores Tenemos 84 de posición Velocidad 43 Reflejos 86 Golpeos, paradas y estiradas Tenemos 82, 85 Y 84 de estiradas Nos sirve bastante las estiradas De 84 Pero posición tiene 84 La posición es donde se ubica el arquero Al momento de hacer la tapada chicos Nos vamos con el siguiente Número 14 ¿Cuál será el número 14? En nuestro canal de Poyito Jason Sí señores Leno del Arsenal Portero de media 85 Chicos Posición 84 Velocidad 55 Reflejos 86 Golpeos 80 Paradas 83 Y estiradas 85 Chicos La verdad Nos puede servir bastante Número 13 En nuestro top Top 20 De los mejores porteros Donnarumma Sí señores Posición 83 Velocidad 49 Reflejos 89 Golpeos, paradas y estiradas Tiene 76 81 Y 89 En estiradas Chicos Nos sirve bastante Las estiradas han mejorado bastante Para este arquero Media 85 Nos puede servir bastante Nuestra plantilla Número 12 Sommer Media Valoración 86 Chicos Sí señores Tiene una posición de 87 Es una posición muy buena 50 Velocidad Y 85 De reflejos Golpeos y paradas Y estiradas 85 86 80 De estiradas Muchachos Este portero Nos puede servir bastante Muchachos Número 11 DGA No entró entre las 10 Primeros Pero bueno chicos Tiene una valoración De 86 Posición tiene 82 Velocidad 57 Reflejos Tiene muy buenos reflejos DGA 89 Golpeos Paradas y estiradas 78 81 Y 88 En estiradas Nos vamos con el siguiente Top número 10 Sí señores ¿Quién será el top número 10? Sí señores Sexney Nos vamos con valoración De 87 Chicos Posición Tiene 87 También Velocidad Y reflejos Tiene 88 Y 49 Velocidad Golpeos Paradas y estiradas Está muy bien Muchachos Nos vamos con el número 9 Nuestra posición Joris Del Tottenham Sí señores Valoración 87 Posición 84 Velocidad 64 Reflejos Tiene 90 Muchachos 68 Golpeos Paradas 82 Y estiradas Tiene 89 Muchachos La verdad Este arquero Nos puede servir Bastante Para los que Quieren comprar Este arquero Navas Sí señores Entró en la posición Número 8 Sí señores Valoración 87 Posición 82 Velocidad 54 Reflejos 90 Golpeos Paradas Y estiradas 75 81 Y 90 En estiradas Chicos Este portero Está buenísimo Posición Número 7 Sí señores Jandanovic Sí señores Media Valoración 88 Chicos 89 Posición Velocidad 53 Reflejos 89 Estiradas Tiene 88 Paradas 85 Y golpeo 73 Bueno chicos Este jugador Nos puede servir Bastante Número 6 Everson A mí me gusta Mucho Everson Tiene 86 De posición Velocidad 64 Reflejos 88 93 97 Tiene paradas Ter Terc Stegen Sí señores Nos vamos con Terc Stegen Valoración 90 Chicos De Sí señores 88 Posición Velocidad 43 90 90 Reflejos Y Estiradas Tiene Muy buenas Estiradas 88 Chicos Nos vamos con El siguiente Portero Vamos a ver Quien es el siguiente Portero Alisson Sí señores Nuestro amigo Alisson De Liverpool Tiene Posición 91 Es una posición Muy buena Reflejos 89 Velocidad 52 Estiradas Tiene 86 Chicos Paradas 88 Ir Y golpeos Tiene 85 La verdad Este arquero Está muy bien Posicionado En Nuestros arqueros O'Black Sí señores En la primera Posición 90 En posición Reflejos 90 Velocidad 50 Estiradas Tiene 87 Paradas Tiene 92 Y golpeos Tiene 78 La verdad O'Black Es una muy buena Opción Chicos Para los que quieran Escoger Este arquero En su plantilla La verdad Tiene 91 De valoración Y nos puede servir Muchísimo En nuestra plantilla Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video La verdad Vamos a mostrar Los mejores laterales Los mejores defensas Los mejores mediocampistas Y los mejores delanteros En el transcurso De esta semana Chicos Así que no se vayan a perder Estos videos Porque van a ser Muy buenos Sí señores Vamos a mostrar Los mejores 11 jugadores De la Liga Santander Los mejores jugadores Los 11 mejores jugadores De la Premier League Así que no se vayan a perder Estos videos En el transcurso De esta semana Estaré subiendo Estos videos Espero que les sirva Bastante chicos Les funcione Y les ayude Bastante Para que eligan La mejor carta El mejor portero Y los mejores jugadores En FIFA 21 Para esta temporada Chicos Muchísimas gracias No los molesto más Y recuerden Que nuestro canal De Pollito Jason No se trabaja Pero se goza Chao parceros Cuídense mucho Y les deseo Muchísima suerte Con este FIFA 21 Chao Y les deseo